¿Qué es la calidad de la educación? La ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, le contó a todos los asistentes de este evento la cumbre latinoamericana que se celebrará pronto en Medellín, EDUCA Virtual. Logramos que Virtual EDUCA se desarrolle el próximo año en nuestro país. Entonces, pues yo quiero invitar aquí a mis maestros y maestras que nos acompañan, que están aquí precisamente porque son líderes en el uso de las TIC para que se vayan programando. El próximo año. Además es una oportunidad maravillosa para mostrarle a los otros países del mundo todo lo que en Colombia estamos haciendo gracias a ustedes en innovación educativa a través de las TIC. No solamente vamos a aprender, claro que sí, también vamos a mostrar muy orgullosamente todos los avances que estamos teniendo en nuestro sector gracias al trabajo maravilloso que cada uno de ustedes todos los días realiza desde su institución educativa, desde el aula de clase. Definitivamente, para lograr la prosperidad que el país se merece, la educación es eje principal. Solamente a través de una educación de buena calidad vamos a lograr mejorar las condiciones de vida de nuestro país. Vamos a lograr reducir la pobreza y tener mayores niveles de crecimiento.